bueno chicos como tal el día de hoy acá en Chagala Chica vamos a continuar con con el gato revisando más Portal King vamos en el segundo mundo no hemos encontrado otro portal tampoco para el siguiente mundo y hemos hecho un par de webs y hemos encontrado un par de dungeons dentro de lo que hemos podido ver ahora hasta el momento no hemos encontrado Carbón que igual es un material importante dentro de esta hueá ahhh mira esta hueá guan cada mundo cada mundo tiene una hueá diferente lavar las larvas serenosas miren el mapa guan larvas larvas magma caparazones de arena larvas por orienta machaca novatos fíjate que no hemos visto todo en el otro mundo guan bueno ahí ¿dónde está? cien o de naranjas no vimos son monstruos no, en el otro mundo no vimos todo ahora yo pienso que esto de acá se pueden crear portales guan oye, mira oye, ¿de qué? mira ven, ven donde estoy yo por favor mira yo creo que acá uno crea un portal ah no, a ver no, mentira no se puede no se puede pensé que se podía no, no, no me equivoqué pensé que podía pensé que pensé que como con esos bloques de cemento que te ponían podías crear automáticamente un portal es que aquí hay algo que no está bien porque ya hemos revisado todo el mundo y no hay portales ¿dónde hay un portal? hay que encontrarlo por eso sí, pero por eso te digo, ayúdame a encontrarlo ya bajamos a dos dungeons, eso ya los completamos ya hemos recolectado harto material yo tengo 85 de cobre y tengo 43 de la otra mierda ahora hablé con dos NPCs y no encontré más que dos ahora, bueno, se volvió la noche y llegaron nuevamente monstruos no se veían estos monstruos, Julio sí, pero es que no, 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 a ver, ¿cómo te explico? no quiero pasármela cuando dos horas loco matando monstruos porque sí, ¿cachai? porque aquí no hay una guía de mundos cuando digo una guía de mundos digo que no te dicen oye, mira, ¿sabes que en este mundo tenés que hacer esto, esto? ah, mira, acá nos faltan dos nos faltan encontrar dos dos NPCs en el mundo antiguo ah, sí te dicen, güey sí te dicen sí te dicen, sí te dicen sí, mira, nos falta ándate al mapa mira, ándate al mapa selecciona el mundo de los que estamos, donde estamos nosotros y te va a decir los animales que hay que ya lo hemos visto todos la naturaleza que hay después te dice como rubis, cobre y bloques de arena y después te dice los NPC al final por ejemplo, el sami, el fundidor, te lo podís llevar ¿cachai? ahora, en el antiguo mundo no sé si había uno no había ninguno no te podía llevar ninguno pero en este sí ¿servirás llevarnos el sami? ¿de algo servirá? ¿es un herrero o no? el herrero, sí, exacto el herrero también podemos hielo yo llévalo pero, por eso te digo que hay que cachar bien aquí nos faltan oh, buena, pero me están matando espera un segundo, güey, que me están matando ándale ahora, bueno, casi me mataron me agarraron 3 monstruos, loco 3 a la vez ya, tú encontraste el portal ya, pero no nos podemos ir sin ver a los 2 NPCs que nos faltan nos faltan 2 NPCs si querís, arma el portal por eso podías hacerlo, pero no te metas ahí, cachai nos falta encontrar a 2 hueones X a 2 ahora mi pregunta es ¿dónde están? como si hacen las hueones hay que encontrarlos, cachai pero no me la quiero ahí salió pero no me la quiero pasar todo el rato matando monstruos cachai no quiero, o sea, no me interesa estar todo el rato matando weas aquí en el mismo sitio quiero encontrar a todos los hueones que nos puedan dar experiencia nos puedan dar como weas, cachai y después irnos, porque al final que sacamos quedando en el mismo lado nada hay que revisar todo el rato ya, pero tenés que ayudarme, porque me están me están masacrando, ahora en la noche salen demasiadas weas de 3 weas a la vez no, yo sé, ya los maté pero te digo, o sea, de 3 weas a la vez es brigido es brigido, loco, brigido ¿y los mataste? sí, sí los maté pero te cuento, ¿no? te digo que de 3 es difícil, no es fácil una tortuga, un gusano y un hueón de fuego te matan weas ¿qué necesito hacer? ah, necesito hacer esto me salen monstruos, demasiados monstruos, loco me quedan, uh, me queda un corazón ¿tómate las pociones? sí, yo sé, pero espérate quiero ver si es que me lo puedo matar intenta buscarte el otro NPC, weas, son dos si puedes luchando contra la muerte, weas vamos a necesitar agua, sí o sí es que llevarnos agua de este mundo, weas son aguas que no nos podemos olvidar, loco tenéis razón, tú tengo 33 botellas de agua y acá está lleno de agua, weas tengo 43 si, pero hay que llevarnos más hay que llevarnos, es que son muy útiles puta, hay demasiadas weas, weas me salen weas cada rato ¿te la voy bien o voy para allá? no, si me la puedo, pero te digo que salen weas cada rato, o sea, es imposible que no te salga una wea oh, dos tortugas, weas no, no querían, weas, una tortuga no, tenían que ser dos tortugas, weas no, weas, hijo, manche de madre bueno, es que me salen de 3, 4 weas juntas a la vez, weas antes no me salía sí, está bien, pero no me habían salido tantas weas juntas, weas donde voy, hay dos tortugas, weas, dos weas de hielo o sea, de fuego, wean así, todo el rato un gusano fruta, no sé, wean la wea de fuego es lo más terrible que hay, wean las tortugas son más fuertes que esa wea las tortugas son mucho más fuertes que esa wea, wean las tortugas son mucho más fuertes que esa wea, wean cuántas manías de oro tenís tú, wean? oro? tengo... a 26 que ando con 109 mmm es que me ha tocado matar a esta wea, por eso te decía, wean estoy tratando de buscar a los weones y me encuentro con weas que estoy roto tratando, o sea y no lo encuentro, si es lo más roto, wean que no lo puedo encontrar, wean ¿para dónde estoy? ¿tú estáis para otro lado, no? claro, estoy viendo como si está el NS por acá oh, una tortuga, wean allá hay algo, no? no veo nada, wean ah, tú estáis para el lado de allá no, no, me quiero ir sin sacar... es que no nos podemos ir sin sacar esa wea, wean sería tonto irnos sin sacarla, wean ¿qué opináis? no te creo, wean puede dar la nozana de fiesta esa, wean perdiremos experiencia salen caleta de mono, wean caleta de mono, wean para pelear y para allá no están, wean allá hay un... para la donde estáis tú no están de este es por el centro eh, no sé, wean está ahí al lado, tú, wean ah, mira, ahí veo una cueva tal vez ahí sea ahora... tenemos que ir para allá cuando... ¿la veía o no? está ahí, mira, al medio ya ahí hay un cartel incluso ah, no, pero ya entramos acá entramos, fíjate que ya tengo los bloques, los puse ahí hay donde, wean no le creo al wean, dice dos dice que faltan dos dos ¿cuál es, wean? ¿cuál es dos, wean? el culio yo tampoco, por eso te digo que no le creo al culio pero sale dos, wean no sé si cachaste el agua que te... 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 te mostré, o sea... Sammy hola, eh, dámelo ¿tú le podías hablar a ese wean? ese wean que te dice dámelo este lo puedes llevar, pues, ¿cachai? yo sé, ya... ya lo llevo, eh pero para algo debe servir, ¿cachai? no creo que sea por las curas no... no te puedes llevar a cualquier NPC te puedes llevar como que algunos porque hay otros que no te los llevas, ¿cachai? pero... entonces por algo... por algo se pueden llevar, pues eso es lo que... todo tiene un sentido en este puto juego hay que ver qué sentido tiene acá hay una mina, wean que pareciera que no hemos ido acá pareciera, esto es cierto es una mina, o no? es una mina, o no es una mina no, no es una mina weas de fuego el portal de inicio puta, ¿y dónde, wean? ¿dónde, wean? ¿dónde, wean? ¿dónde, wean? ¿dónde, dónde, dónde? esa es la pregunta que me hago, wean? acá hay uno, acá hay uno el viaje mismo el viaje mismo es el destino hay tesoros por todas partes pero no muchos sitios donde gastarse gracias al rey sagrado mira abajo las ruinas si te atreves a ver, fíjate en... me voy a fijar en el mapa a ver si es que ahora está marcado ¿cachai que sale uno con signo de interrogación? sí es el que nos falta, wean este le acaba de hablar yo no le había hablado a ese wean ese wean te dice que hay... hay dungeons, o sea... mira, con monsters yo era ese wean, como te digo, no le había hablado ahora nos falta uno un wean ahora... nos falta uno falta un... un tipo nos falta y acordémonos de llevarnos nuestras cosas, wean porque esa wean, acuérdate que las va a ir mejorando y si las dejamos botadas, wean luego, estamos cagados después de conseguir los materiales... ¿cachaste que podéis poner como base un mundo? ¿en un mundo en este wean? ¿en un mundo en este wean? poni... apretai el M apretai el M te vais al mundo que querí elegí el mundo y al costado te sale poner como base sí, sí, me salió esa cuestión acá, vamos a otro culero, wean chavio ya no, ya no estoy matando ya yo quiero pasar de mundo, wean acá no... acá no estamos ganando buena experiencia porque estamos acá, chavio aquí ya no vale la pena estar, wean aquí hay que salirte acá, chavio ¿no? ¿ah? ¿que los cambian o no? ¿o que buscar ese wean? no, pues la idea es hacer la wea completa, wean si va a hacer algo, darlo bien ¿para qué va a dejar abandonado un NPC que te puede servir de alguna wea? no sé o sea, no sé, o sea, en mi opinión no sé qué opinión hay post, wean pero... yo creo que dejar a uno eh... queda en la duda que que wea te he guardado, chavio ¿todo eso? mira, escúchame yo hablé con tres y te ganaste 1600 de experiencia por hablar con esos tres tú y yo entonces dime que no vale la pena o sea, bueno, son 1600 de experiencia caleta no estaba hablando de... no estaba hablando de un poquito de experiencia estaba hablando de harta experiencia que... que si no lo hubiéramos buscado o sea, si yo no lo hubiera visto eh... lo hubiéramos perdido pues bueno entonces por eso te digo que igual igual debe ser como importante encontrarlos si no... ahora, ¿dónde están? pero es que yo... a ver, tengo una pregunta ¿intentaste hablar con los weones que yo ya hablé? ¿sí? ¿sí? ¿seguro? es lo mismo weón ¿sí? que ni siquiera hay... que ni siquiera hay un mapa como de aquí ¿cachai? te muestran a este weón pero no te muestran el mundo entonces es como raro weón estamos... con... no sé weón mmm... por arriba... no está en el weón es que no... es que tampoco es tan grande el lugar ¿cachai? entonces no digamos que weón... no es gigante es una isla weón este weón ¿sí te ganan arriba weón? pero es a weón que están flotando ¿pues sí? no sé, weón, ¿vuelve? no creo... esa weón se... ¿sabes qué? se ve como un fondo no más no se ve como un mundo así... distinto... no... no... ni cagando no va a ser weón ni cagando ni cagando Si no vamos nomás Si pensáis que estamos perdiendo tiempo Vámonos nomás Después tendríamos que volver a buscarlo Sí, vámonos por ahí Lo bueno es que podéis volver Eso es lo bueno Podéis volver cuando queráis Pero yo no sé si después va a servir O no el personaje cuando volvamos Pero no lo encuentro por ningún lado No sé, bueno Tú estás hablando con un hueón ahí, ¿o no? No, te vi un regenerador Ah, está de aquí Ya Bueno, ya vamos Igual que la tabla Me hubiera gustado Quedarme todo Esta boba se va a demorar Una tenida No te va a demorar Gracias. Fuente Pinzón, se llama la hueá. Llegamos y acá inmediatamente hay una hueá ganado. Oye, ¿no trajimos la hueá? Hay que buscarla, el macho que quiere mirar. No hay que volver a buscarla. Bueno, hay que ir a buscarla, esa hueá sí que la te la permito. Ya estoy viajando de vuelta. Esta hueá es importante, sin esta hueá no tenemos nada. No hay que ir a buscarla. Ya chicos, a ver, veamos. Encontré, fui a buscar las cosas al otro mundo y traje las cosas para acá. Y aquí tenemos unas cosas para hacer, que viene a ser mesa de dibujo. Sirve para crear muebles y desbloquear cosas decorativos. Yunque. Se usa para fabricar objetos de metal. ¿Hago un yunque? ¿Un yunque? ¿Un yunque? Voy a hacer un yunque. ¿Un cofre? ¿Un cofre? ¿Hago un cofre? Dale. Mira, es que yo ahí planté esa hueá para los algodones. Para que tengamos más jugos duros. Buenas. Y cástate acá una fábrica para objetos mágicos. La hueá, bro. La hueá, bro. Eh, ya mirá. Entonces creé, creé, creé un cofre, creé eso y creé eso. Ah, buena, está lleno, bueno. Lo he agachado. Seis. 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 Ok. Ahí están la hueá, bro. Ahora. Yo te digo, ahora, esta hueá hay que llevarlas. Eh. ¿A dónde es disto? No, por el cofre. Esa hueá hay que llevarlas juntas, bro. Bueno, no, no abandonarlas por ahí, ¿cachai? Porque se te va llenando el espacio y te vas quedando sin espacio, pues, bueno. Para algo necesitáis el cofre, ¿no? Claro. Yo estoy plantando todas las cargas de semillas que tengo en mi inventario, bro. Yo dejé la semilla en el cofre, bro. O sea, bueno, yo estoy plantando todas las cargas. Y acá me dice que puedo fabricar cosas de más, bro. Un dibujo, bro. ¿En esta hueá? ¿En esta hueá? Un dibujo de mago, bro. Rubí y diamantes refinados. Cacho, ¿pues, aquí puedes fabricar rubí diamantes refinados, bro? ¿Ahora? Sí, bro. ¿Ahora? Si, bro. Bueno, ahí se bloquearon hueás para a mago. Un sombrero de alto mago. Polvo de esmeralda verde. No tenemos esmeralda verde Yo necesito esmeralda verde Urgente Oh, cállate Sombrero de místico Maná, maná, maná Todo maná Y esta va que te da Regresión de maná Resistencia a la tierra Oh, este traje está muy lento No, voy a jugar Necesito juntar diamantes Necesito buscar diamantes verdes Cacha Lanzo una bola de fuego Que inflige dos juegos de daño Y el uso requiere nivel Es verdad que nivel 2 Oscuridad Dale, plantea un montón de caca A ver Aquí hay una huella rara, güey Estas son habilidades, güey Son 5 1, 2, 3, 4, 5 Para crear esa hueá Y 4 Y ver un grito Y ver un grito Que estaba que es Costo maná 80 Fuego Uh, ya está allá El uso requiere que guerrero Niga el personaje Falta barra de cobre Y escama Mira, cachas esta hueá A ver, esta hueá será Es para siempre, güey ¿Cachaste? ¿Cuál? Mira, mira, mira esta hueá Mira, démonos Mira A ver ¿Cachaste? ¿Qué hueá? ¿La llama que tiene? Sí ¿Es de un petamino? Eh Acá, chavo Acá necesito hay hueso ¿Te pasan los huesos? Eh, no Oye, tú usas maná, ¿cierto? Sí Toma Tengo 3 posiciones Toma Bueno ¿Te agarraste los huesos, no? Sí Vale Ya Eso va a decirte a ti Necesitamos Bueno, yo necesito rubíes De color De color Verde, güey Tal vez en este mundo, ¿no? Ni idea Llevo siglos sin dormir Viene una noche Me daía a los parís Solo Cachaca, te venden huesos, güey ¿Y pudís vender huesos también? ¿Vender? Sí Puedes vender semillas Puedes vender estas cosas Eche de menos mi casa Pero no voy a volver Maniquí Ah, pero el oro no sirve para ni una, güey Te venden libres, güey Que no sirven de nada De nada Y acá hay otro hueón Amigo mío, ¿quieren un nuevo corte de pelo? Cacha que puedo cortarme el pelo Yo no me interesa De aquí cultivo cosas siempre para el mercado De aquí puedes comprar flores Y para qué querés flores, güey Yo no me llamo gato Nada, marico, qué hueá Pelea Te mato ¿Qué salgo corriendo? Este es el junkie, ¿cierto? Ese es el junkie, pues ese es para ti Ese es paro, que error Yo solamente puedo crear hueá Yo solamente puedo crear hueá A base De esa mesa, po Ay, me falta barra de cobre, güey Yo tengo algunas K barras de cobre Quiero que tengo A ver cuántas tengo Tengo dos Ah, acá se puede fabricar cobre, güey Sí, pero necesita Pero necesita hay carbón, pues, güey Sí, güey, ya tengo un poquito, perdón ¿Y dónde lo sacaste, güey? Eh, está bajo tierra, güey ¿En serio, güey? No, me puede ir Pero, en este huevo ¿Acá hay carbón, po, güey? Acá hay carbón ¿Está lleno de carbón? Lleno, güey Repleto de carbón En cada mundo hay distintos materiales, güey Y eso hace que, claro Cada mundo sea diferente en su sentido Sin un mundo a otro No puede hacer nada Ya estoy haciendo mi cobra acá Dejé haciendo 28 cobras Y ahí tengo 26 de carbón Ahora lo que me parece extraño Es que Esta va a estar como separada, güey Algún día el Greiner Guerrero Será lo bastante fuerte Desde abajo Ok ¿Están marcados, no los veis? Están marcados con unos bolsitos No sé si lo ves La verdad Un bolsito, ahí abajo Ah, sí, sí Con una estrella, ¿cierto? Sí Vamos por sí Pero esto es muy raro Porque aquí hay un castillo, güey Y acá está el portal nuevo, mira Aquí no encuentras trabajo, amigo Estoy en un look Huele hasta que mejore Las condiciones de los laborales Aunque ahora Pienso igual Puedes ayudarme Ve a ver Al inútil del arquero Que está en lo alto De la torre vigía Me saqué la concha de tu madre Así de simple Esa que la cresta salte Y esa que la concha de tu madre Hay un guardia aquí Anda muy buena No puedes hablar con el prisionero Aquí Claro, no había comido nada Bebido nada Todo el tiempo Si fuera tan amable Traer unas vallas rojas No me gustaría Mira, ahí nos dieron Nos dieron experiencia Sí, 493 Sí, porque yo hice una misión acá Buena Ah, y esta puerta te lleva ahí Soy insosteniente Tienes que creerme Que bueno Quiero una picota Es cierto Que Quítico el maestro Pero no He robado nada Pero yo haría Estaba a punto de llegar A guerrero Cuando alguien me causó Falsamente Ayuda por favor Aceptar Las armas robadas No pueden andar muy lejos Si las encuentras Mire, diría bien Con el maestro Armas robadas Armas robadas Me dice Lleva a Arieta Crea esa arma No, ya puedo fabricarme un arma Pero bueno, escúchame Te llegó una misión Te llegó una misión Sí Armas robadas Ya, esa misión Te pido que crees un arma Entonces, ¿escuchaste lo que te dije? Sí Ya, bueno Y la vamos a ver Dale, antes Vamos 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 Calma, pero voy a enter Dice que hay un dragón Acá hay un hueón Maestro gremial Rudillar Un verdadero guerrero Sabe gritar En los campos de batalla De antaño Se veían tales Alaridos Que te dejaban Sin hablar Si demuestras tu valor Te enseñaré El secreto a aceptar No escondo El hecho De que soy mayor Pero antes De que me llegue La hora Debo construir El gremio de guerrero Voy a buscar A la bruja Ella tendrá La medicina Que me hará Ganar un poco más De tiempo Si es que Puedes Matarla Iría Iría yo Ah, bueno Esperé Lleva Maestro gremial Una medicina Dice Hermano Hay como unos muebles Que podía abrirlo Igual Por cierta cosa Eso fue lo que yo te dije Que había muebles Pero de que sirve Los muebles Voy a abrirlo Porque tienen cuestiones Como que cosas tienen Explícate Recién abrí uno Y me dio A ver Que me dio Dice Mapiro De teletransport Mapiro Tapiro De teletransportación Lo guarda ahí ¿Quién robó En las alberías Pero no sé Paquete de papilos Entonces tenemos dos misiones Que hay que hacer Y Esta web Es como una mezcla Entre RPG Y los Sims Bueno He visto Algunos Y bueno Y Minecraft He visto Algunos líderes Infantería Reunidos Que aquí A nuestros Obreros Les está costando Conseguir la madera Necesaria Para terminar La fuente Ayuno A saciarnos De ellos Y te los Recompare Seguen con Hay el que podría Contar contigo Buena suerte Ahí te dieron Otra mision ¿O no? Talmadal Gato Si Tenemos tres De misiones Tenemos tres misiones Eso es lo que tenemos Tres misiones Una poción La arma robada Y Matar a unos hueones Imbéciles ¿Qué es esto? Pico Oh mira Ahí está Hay un hijo de perra Ya Me encontré Con un hueón De rayos ¿Tengo demás ¿Tengo demás? No Ahora tengo un poder Que infinito Que gasta maná A ver Revisa Hablé con caletas Hueones Quiero ver Si este mundo Cuánto hueone Hablé ¿Nos faltan? ¿Nos faltan algunos? Oh Nos faltan caletas Dos, cuatro, cinco, seis Siete hueones Para hablar Cha Demasiado Demasiado Yo tampoco sé cuántas misiones Podría hacer Al Eso es para arriba Claro no Pero vaya no es Cuántas misiones Podrás hacer a la vez Pero Tenemos un montón Tres No sé si un montón Pero Hago esto La verdad es que Necesitamos Urgente Hacer esa arma Si podéis conseguirme Algodón Cuando veáis Obviamente No te digo que te parís A buscar algodón Pero cuando veas Algodón Genial Porque yo Todas mis Guedas hacen En base a algodón Si tengo algodón Así como Tu Guedas hacen En base a hierro Las mías Guedas hacen En base a algodón Salta aquí Guedas Estoy sentado Guedas ¿Quién está sentado? Yo No se siente Guedas 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 Me acuerdo que cuando recién empezaron a jugar era complicado conseguirse esos pedacitos de materiales para hacer los cubos azules y ahora estar llenos de cubos, sí, creo. Ah, no tengo maná, con razón, no había gastado, se me acaba de dar cuenta. Me acabo de dar cuenta de que, claro, el poder gasta maná. Inteligente. Las setas... Hace planta en las semillas. ¿Y qué sirven las semillas? O sea, las setas de hongo, no sirven de nada. Son por las weas decorativas, ¿no? Sí, pero no sirven de nada. ¿Y qué me sirve? Necesito... Necesito una wea que me... Que me dé alguna wea de piedra, ¿no? No, una seta decorativa que no sirve de nada. Y estas weas son nivel... Son nivel 3, wea. Eso es lo más chistoso de todo, wea. Que ni si... No, porque imagínate que te enfrentás a un wea de nivel 6. Te viola, po, wea. Es que no te... Ponte a pensar. Si tú con un nivel 6... O sea, con un nivel 3 igual te cuesta matarlo. Imagínate un wea de nivel 6. Tú eres nivel 7, igual que yo. Igual ya... Te sentís fuerte. Pero, wea, no eres fuerte, wea. No eres callampa, ¿cachai? Es que ponte a pensar, pues. Puedo fabricarme una espadita, wea. Buena, wea. Yo necesito sacar... Yo necesito encontrar, como te vuelvo a decir... Eh... Semi... No. Más que lana... Eh... Diamantes de color verde, wea. Podría crearme una armadura... La segunda armadura, que es una armadura... De color morado. Dice... Resistencia del daño de tierra, en 10%. Te creo un anillo. Bueno, eso sí. Eso me puede servir. Pero, ¿qué te da? Eh... Resistencia del daño de tierra, un 10%. Eso es bueno. Y da... Y da 40 de armadura. Bueno, eso es muy bueno. Uff. Estos weases pegan más que tu hermana, wea. Uff. 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 A este sí que le pegó, wea. Me pegó como 40, wea. Me cagó. Me dolió. Me pedí06... Me cuesta. Uff. апe. Te voy a hacerlo contigo. Niños. Cach bileotes. No sé si me prendí04 ni nada. He, niñ Потому... No sé si te vas a jugar solo, me encanta. ¿No sentí esa hueá? No, es que estoy recién acá hueá Ah, bueno, a ver, a dar cuenta hueá Los hueones se han puesto más fuertes hueá Yo vine como a cachar qué onda, cachai Y puta hueá, no les pego nada, les pego de 8 Creo que tengo que hacerme una varita más bacán que esta hueá No me está ayudando y eso que ni siquiera está dañado O sea, pego de 3 en 13 hueá, antes pegaba 24 Y como esta hueá son nivel derrotas de líderes de infantería Ah hueá, eran líderes de infantería, con razón No era un orco normal hueá Era un líder Era un líder Me acabo de dar cuenta Y tú lo mataste Lo maté a 3 No, es que no había, yo pensé que era un orco normal hueá Hice un puente hueá Eh, buena, buena, acá se va a necesitar esa hueá Ahora voy a probar mi nueva espada de oro en este modo de rayo Para abrir el nivel 3 Uh, hago 44 de daño, 35 Pecais que a ver, yo pego nada, yo pego 20, con cuea, una o más, sí Pero tengo que ir a, urgentemente a hacerme algo porque, pareciera que aquí no... Espera un segundo, no lo veáis Es que lo que necesito primero es sacar un poco más de tela, ¿vale? Y de vallas curativas, no tengo tantas vallas curativas por el momento Nada chicos, eso va a ser por el video Ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten en la descripción Comparte el canal y los vemos